Queridas amigas y amigos de Empresa Familiar de Castilla y León, os agradezco, sinceramente, de la misma manera que lo hace Pilar del Olmo y los demás colaboradores que nos acompañan, vuestra siempre cariñosa invitación, en este caso, a participar en el IV Congreso Regional de Empresa Familiar de Castilla y León. Un encuentro, es ocioso decirlo, de un enorme interés para la economía real, para la economía productiva, por la importancia que vuestras empresas familiares tienen y deben seguir teniendo en nuestra comunidad. Y ello, tanto desde el punto de vista cuantitativo, por lo que es la aportación, en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de dificultad a la propia economía, a eso que llamamos el PIB y, desde luego, al empleo regional, como desde el punto de vista cualitativo. Por esos especiales valores de arraigo, de vinculación y de compromiso que tenéis con la tierra, que tenéis con la sociedad. Yo me aprecio de conocer vuestra actividad, vuestra realidad, a lo largo de estos muchos y largos años en la presidencia de la comunidad. Yo me aprecio de haber aprendido mucho de vosotros, de vuestra oferta permanente de colaboración, de vuestras inquietudes, de vuestras necesidades. Cuando poníamos en marcha, en aquellos años iniciales, aquellos primeros apoyos a la elaboración en vuestras casas de esos protocolos familiares que ordenaban la existencia, el funcionamiento, que predisponían la continuidad generacional. O cuando, en tiempos convulsos para los ingresos públicos, tomábamos cumplida nota de que no se podía penalizar en el impuesto de sucesiones a empresas familiares a quienes había que facilitar, precisamente, el relevo generacional. Vivir más allá del fundador o de la segunda de las generaciones. Yo me aprecio también de haber tenido el privilegio de visitar un gran porcentaje de vuestras empresas, de veros en vuestros proyectos, de haber compartido con vosotros la visión de empresa familiar y la visión concreta de vuestras empresas, porque sois muy representativos. Al final, el que quiera aproximarse, y vuelvo a poner de manifiesto lo que José Miguel nos decía, el que quiera aproximarse a la economía real, a la economía productiva, a los representantes de los distintos sectores, con ese valor de continuidad, con ese valor de compromiso, esas empresas con nombre propio y apellido, con rostro conocido del empresario de saga familiar, que han tenido las mismas dificultades que todas las demás en los momentos de crisis, pero que han resistido, que no han cedido a la tentación de deslocalizarse porque son consistentes de la importancia que tiene su inversión, su presencia, su crecimiento y la creación de empleo en la comunidad. Todo eso lo hemos aprendido de vosotros. Si hoy somos mejores, si hoy podemos dar pasos adelante en una línea de mutua confianza y de colaboración, es precisamente por lo mucho que nos habéis enseñado durante este tiempo. Porque habéis ejercido el patriotismo, el paisanaje de comprometeros con vuestra tierra, con algo socialmente tan significativo e importante como es la inversión, la creación de riqueza, el riesgo de vuestros patrimonios familiares, en la consecución de proyectos, ambición, en la diversificación, en la creación de riqueza y en la creación de empleo. Y por eso yo lo valoro. Podrá decirse y alguien dirá, bueno sí, pero al fin la asociación es un grupo muy elitista o muy pequeño de empresas, de grupos familiares definido por el carácter de abarcar todos los sectores, por esa definición familiar y porque en buena medida han estado marcadas por el éxito, pero es que aquí están los sectores productivos y porque es que al final vosotros sois también una dignísima representación de una realidad. Y es que la inmensa mayoría de las empresas en Castilla y León como en España tienen como sustrato, que al final es el sustrato de las cosas más importantes que hay en la vida en libertad en el siglo XXI a la familia. La familia también como un vehículo o como un instrumento hacia la empresa. Mirad, amigas y amigos, este congreso se celebra en un momento económico que podemos decir es un momento esperanzador. Un momento en el que es verdad que desde las definiciones macro, seguramente José Manuel García Margallo después os hará una visión pues mucho más global de cómo se traslada esto a otros espacios en este mundo global en el que muchos de vosotros ya estáis y que tanta influencia recíproca tiene un mundo económico cada vez más abierto, pero en nuestro caso, en el caso de España y en el caso de Castilla y León, podemos definir el momento como esperanzador. Es verdad que los datos macro pues marcan algunas cifras con las que nos podemos sentir contentos, es verdad, sin embargo, que en vuestras propias empresas, no digo ya en las administraciones, no digamos también en esa otra realidad que es la sociedad, todavía asistimos a algunos de los efectos más dramáticos y más duros de la crisis que hemos sufrido desde el año 2008 y que en buena medida estaban servidos por un modelo económico en el que confiábamos pero que al final se demostró tenía desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de la participación de los distintos sectores productivos los pies de barro porque confiábamos en un modelo que al final pues nos llevó a donde nos llevó y porque la salida sólo será real si entre todos somos capaces también desde lo público de aportar las dosis de serenidad y de estabilidad política necesarias de construir un modelo económico, un modelo productivo que ponga el énfasis en lo que tiene sustancia, en lo que hoy es verdaderamente competitivo, en lo que os permite a vosotros estar en los mercados, no solamente en los mercados locales, que es la formación, la cualificación de los recursos humanos, que es la innovación, que es todos esos procesos de los que estáis hablando y que son sin duda alguna el día a día de vuestras propias empresas. Comentábamos José Miguel, Isidro y yo antes de empezar este acto, yo lo comentaba también en un acto en materia de industria organizado por la Unión General de Trabajadores hace tan sólo unos días en la comunidad. Fijaros, una de las consecuencias, vamos a llamarle positivas, de esta gravísima crisis que hemos atravesado es que aquellos fenómenos radicales de deslocalización de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que estaban basados exclusivamente en la valoración del coste unitario del factor trabajo, eso ha cambiado y hoy hablamos de que el factor que importa es el de la cualificación, el de la formación, el de la innovación intensiva y eso afortunadamente es lo que tenemos en sociedades desarrolladas y por lo tanto hoy estamos asistiendo precisamente por ello a algo que tenemos que seguir apoyando, que es el fortalecimiento de nuestra industria, el fortalecimiento de la economía verdaderamente productiva, la apuesta por la reindustrialización. Os decía, por lo tanto, que este congreso se celebra en un momento esperanzador. Así, por ejemplo, en el 2016 se ha apreciado en el dato de crecimiento del PIB, que fue un 3,2%, igual que el del conjunto de España y notablemente superior al de la media de la Unión Europea. Sabéis que al respecto las previsiones para este año 2017 son también de crecimiento, aunque más atenuado, un poquito más leve, aunque ya hablamos de un crecimiento sostenido. El ministro de Economía hablaba el otro día de incluso superar ya el 3%. Es verdad que nuestros cuadros presupuestarios estamos hablando de un crecimiento del 2,5%, que es justamente el dato del crecimiento real de la economía de Castilla y León que la contabilidad regional nos ha dado en el primer trimestre de este año. Luego, yo creo que hay una base de esperanza también en el crecimiento. Muy importante, ese escenario de crecimiento se está traduciendo en lo más importante. Sé que lo es para las autoridades, pero sé que lo es para los empresarios con sentido social, como es vuestro caso, porque se está traduciendo ese crecimiento en el empleo. Los datos de mayo, que hemos conocido también esta semana, señalan que son 20.000 los parados menos en los últimos 12 meses, desde mayo de 2016, y que son ya 80.000 los parados menos en Castilla y León desde mayo de 2014. Estamos en una línea en la que hay que insistir, porque al mismo tiempo esos datos señalan que hoy son 165.000 las personas paradas, registradas, es decir, aquellos paisanos que aspiran a encontrar un puesto de trabajo que todavía no lo encuentran en la comunidad. Y, por tanto, en ellos debemos centrar todos nuestros esfuerzos. Y hoy estamos hablando aquí de esfuerzos en esa dirección para que lo encuentren. Algo que mirad, eso sí que lo hemos entendido desde siempre, desde el Gobierno regional, solo será posible a través de vosotros, a través de las empresas. Yo creo que otra de las lecciones de la crisis es que aquellas utopías que ven en los presupuestos públicos, incluso en los programas, en los planes de inversión pública masiva, la solución o la esperanza para la creación de empleo, no son ciertos. Solo será posible crear esos empleos que necesitamos a través de las empresas, que sois las verdaderas protagonistas del progreso de la economía. Es obvio que una de las vías para la generación de ese empleo es la creación de más empresas, algo que, por fortuna, también se está produciendo. Mirad, me limitaré a referiros a una sola estadística oficial, es la de sociedades mercantiles. Esta indica que en el año 2016 se crearon en Castilla y León algo más de 3.000 sociedades mercantiles y se disolvieron en paralelo algo más de 1.000 sociedades mercantiles, con lo que podemos hablar el año pasado de un saldo positivo de casi 2.000 sociedades mercantiles más creadas en la comunidad. Una evolución que fue mejor que en 2015 y también que fue mejor que la media nacional y que, por cierto, según los últimos datos, que son del reciente mes de marzo, también se está manteniendo con un crecimiento interanual en la creación de sociedades mercantiles de casi el 10%. Sabéis que para favorecer este primer proceso, esta primera vía de creación de empresas, la Junta lleva años promoviendo un entorno más favorable, un entorno más sencillo, también en el lenguaje administrativo, a la iniciativa emprendedora y de estímulo a la creación de empresas. Aunque sobre esto hay que seguir insistiendo, son todavía muchas las cosas que hay que hacer. Pero hay una segunda vía, que es la que hoy nos trae aquí, para reforzar el tejido productivo, aumentar su competitividad y promover la generación de más empleo. Y esa segunda vía es la del crecimiento de las empresas ya existentes. Permitidme partir de un dato. De las aproximadamente 161.000 empresas que hoy están activas en Castilla y León, más del 96% son microempresas. Una tasa en la comunidad ligeramente mayor que la media de España y también que la media de la Unión Europea, que es del 92%. Contamos también con estudios en paralelo que señalan que las empresas empresas de menor tamaño tienen más dificultades para acceder a la financiación, para innovar, por supuesto, y para abrirse a los mercados externos, que son algunos de los factores que hacen a las empresas competitivas y grandes. Más dificultades, en definitiva, para crear ese empleo, para aportar, que también es importante, más calidad al empleo ya creado, e incluso algo que a vosotros os preocupa desde siempre, para garantizar el necesario relevo generacional en las mismas. Así pues, favorecer el crecimiento de las empresas tiene que ser uno uno de los ejes fundamentales de la política económica de la comunidad. Y a ello ya venimos dedicando algunas relevantes iniciativas. Algunos ejemplos. Sabéis que en enero de 2016, y para intentar poner un poquito de orden, pero también aprovechar ese nuevo mapa resultante de la durísima reestructuración del sector financiero que en nuestra comunidad se llevó nada más y nada menos que por delante prácticamente la mitad de ese sector, que eran las cajas de ahorros de la comunidad, pusimos en marcha un método de trabajo con las entidades financieras del nuevo mapa español. Entre ellas algunas que están constantemente apoyando a empresas familiares y a las empresas familiares, incluso actos y encuentros como este, y que están aquí presentes. Pues bien, yo quiero deciros cómo la lanzadera financiera, desde su creación en enero de 2016, ha facilitado ya la financiación de más de 2.600 proyectos de crecimiento empresarial, por un importe de 439 millones, lo que habrá generado una inversión más del doble y, sobre todo, la creación o el mantenimiento de más de 51.000 empleos en la comunidad. Ayer mismo, en el Consejo de Gobierno, tenía una presencia muy importante otro instrumento que algunas de vuestras empresas, de empresas familiares, están aprovechando. Es la línea de ayudas para financiar planes estratégicos en materia de I más D. Hablamos de planes ambiciosos, de planes de I más D que tengan como mínimo un presupuesto de 2 millones de euros y que, además, se declaren de interés especial. Esta línea ya nos ha permitido apoyar 17 de esos planes estratégicos en grandes empresas de la comunidad, con un presupuesto de I más D superior a 70 millones y con una subvención pública concedida cercana a 21. Ahora, el programa FEDER va a permitirnos cofinanciar hasta 2020 varias nuevas actuaciones. Una línea de ayudas directas dirigidas específicamente a la inversión para el crecimiento de PYMES y dos nuevos instrumentos financieros. En este caso, estamos hablando de garantías, estamos hablando de avales para facilitar el acceso de las entidades financieras. Un fondo de garantía de cartera para proyectos de crecimiento empresarial para PYMES que realicen inversiones para su capital circulante asociado y otro fondo de garantía para proyectos de I más D y específicamente para empresas innovadoras. Estos tres instrumentos cofinanciados con FEDER se van a poner en marcha este mismo ejercicio a partir del momento mismo en el que esperamos este mismo mes de junio se aprueben los presupuestos de la comunidad. Ya disponíamos, por tanto, de algunas potentes herramientas para apoyar ese objetivo del crecimiento empresarial. Pero hoy hemos querido, coincidiendo con vuestro Congreso, dar un nuevo paso en esa dirección a través de este plan de crecimiento innovador de las empresas de Castilla y León que vamos a desarrollar y en el que vais a tener una participación muy activa entre este año 2017 y el año 2020. Y mirad, lo hacemos en desarrollo de algunos instrumentos de naturaleza pública que vosotros conocéis y que marcan también el grado de inquietud y de compromiso en ese objetivo de los poderes públicos, de los agentes sociales, incluso también de los partidos políticos de la comunidad. Porque esto es coherente con una estrategia en materia de emprendimiento e innovación cuya filosofía es que el emprendimiento más útil para generar riqueza y empleo es el que está asociado a la innovación, el que conlleva innovación, los proyectos innovadores. Es coherente también en el marco del diálogo social con el vigente Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación. Y es importante, y esto lo quiero defender, porque no es mérito para nada exclusivo ni principal de la Junta de Castilla y León, pero sí que es un título que vosotros podéis lucir fuera de esta comunidad. Es que en relación a esto hemos sido capaces el pasado mes de marzo de firmar un pacto entre el Gobierno regional y todos los grupos parlamentarios de las Cortes, todos, desde el Partido Popular hasta Podemos, en pos de la reindustrialización de Castilla y León. Dos de cuyos objetivos enlazan plenamente con el plan que hoy ponemos en marcha de la mano de Empresa Familiar. Los objetivos de, uno, aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial y, dos, mejorar la financiación de los proyectos industriales, propiciando la paulatina conversión de Sodical en un instituto financiero de Castilla y León. Pues bien, el objetivo del plan es ayudar a que nuestras pymes, hasta 250 trabajadores, y nuestras empresas de 250 a 3.000 empleados, este es un término que yo he conocido en el día de ayer y que me han tenido que explicar las llamadas mid-caps, esto es, las empresas de mediana capitalización, 250 a 3.000 trabajadores, ganen dimensión de la mano siempre de la innovación, para que así puedan aprovechar economías de escala, ganar productividad, aumentar su vocación exportadora, innovar siempre más y, en definitiva, ser más competitivas. Todo ello, además, con el reto final de que, acogiéndose a este plan, se comprometan y realicen incrementar sus plantillas en al menos el 5% durante los próximos cuatro años. Para llevar a cabo este plan, ha sido necesario el concurso de varias instancias. Tenemos, en primer lugar, el Banco Europeo de Inversiones, que es el que va a aportar los recursos a nuestra agencia de innovación y de financiación, a la ADE, que, a su vez, con esos recursos, suscribe un contrato de préstamo con ADE Sodical Capital, que es quien va a formalizar las operaciones con las empresas beneficiarias. Y, precisamente, en la selección de estas empresas es donde va a tener, donde vais a tener un especial protagonismo, la Asociación Empresa Familiar. ¿Por qué? Porque vuestro profundo conocimiento de nuestra realidad empresarial, volvemos, José Miguel, a la economía real, a la economía productiva de verdad, a empresarios de verdad, va a ser utilísima para el buen fin del plan y de los recursos asociados a ese plan. Y porque entre vuestras preocupaciones ha estado siempre la de que las empresas familiares logren su tamaño más adecuado. Sobre ello habéis debatido y hablado en este Congreso y sobre ello sé que siempre la empresa familiar ha planteado sus preocupaciones. Pues bien, la dotación del plan, que, como os digo, va a aportar el Banco Europeo de Inversiones, es de 75 millones de euros hasta el año 2020. De ellos, 50 ya van a estar disponibles en el segundo semestre de este año 2017, a cuyo fin ya se encuentran incluidos en el proyecto de presupuestos que aprobaremos dentro de 15 días. La cuantía para cada proyecto de crecimiento va a oscilar entre 200.000 euros y 5 millones de euros. Estamos hablando, por lo tanto, de una horquilla grande ajustada a los proyectos y a las necesidades. Al tratarse de fondos BEI, las condiciones van a ser sustancialmente más favorables que las de mercado, tanto en plazos de reembolso como en tipos de interés. Empresa familiar colaborará, como os digo, en la identificación, en la evaluación y en la selección de entre 50 y 150 pymes y mid-caps. Ese es el fin del acuerdo que acabamos de suscribir, el presidente de vuestra asociación y yo, y también del protocolo que Empresa Familiar va a suscribir con la sociedad sodical. En todo caso, debe tratarse de empresas con capacidad de crecimiento estructural, que apuesten como prioridad por una mayor innovación y que sean susceptibles de afrontar ese reto de aumentar su plantilla al menos en un 5% en los próximos cuatro años. Una vez seleccionadas, sodical apoyará a las empresas a través de préstamos participativos o a través de la participación en su propio capital. Y esto es muy importante. Dicha financiación va a dirigirse a las siguientes actuaciones. En primer lugar, el capítulo de los recursos humanos. Yo creo que las cuatro líneas las entendéis perfectamente porque son vuestras cuatro apuestas. Recursos humanos. Y aquí estamos hablando de programas de formación, incluidas acciones internas de formación profesional dual, me parece clave, me parece fundamental. Y también incentivos a la contratación, facilitándose, además, el acceso a ese pequeño programa, pero que es un programa de mucho interés que la Junta tiene de retorno del talento formado aquí y expatriado a otros lugares. La segunda línea es la de innovación tecnológica. Aquí estamos hablando de apoyos para la adaptación inmediata a 20 nuevas tecnologías disruptivas que forman parte de eso que también se llama la economía o la industria 4.0 y que están transformando los sistemas productivos en los mercados más competitivos. Hablamos, entre otras áreas, del Internet móvil, de la automatización, del Internet de las cosas, de la tecnología de la nube, de la robótica avanzada, de vehículos autónomos, de genómica, de nueva generación, de impresión 3D, en fin, para muchas de vuestras empresas también materias totalmente conocidas. El tercer área sería la de innovación en la gestión. Esto es la de incorporación de nuevos modelos productivos para mejorar la eficiencia. Y, finalmente, el cuarto área no podía faltar la de internacionalización, a través del acompañamiento individualizado en el crecimiento de la empresa seleccionada en mercados exteriores con promotores de internacionalización o tutores para cada proyecto. Queridas amigas y amigos, estimamos que este plan puede generar una inversión inducida en esta línea de modernización, de competitividad y de crecimiento de cerca de 400 millones de euros hasta el año 2020 y que puede beneficiar, entre el mantenimiento y nueva creación, a cerca de 8.000 puestos de trabajo directo en las empresas que se acojan a este plan. Creemos que, además, va a generar, evidentemente, un importante efecto tractor sobre los proveedores de las empresas beneficiarias, los cuales tendrán a su disposición también, de forma preferente, la financiación de Iberaval a través del programa ADE Financia, por lo que podrán recibir avales bonificados para realizar las inversiones y cubrir las necesidades de circulante asociadas a la puesta en marcha de este plan. Solo me resta, por lo tanto, hacer dos cosas. En primer lugar, reiterar mi saludo inicial. Os conocemos y porque os conocemos, os agradecemos lo que hacéis y confiamos en vosotros. Y porque confiamos en vosotros, creemos que podemos compartir responsabilidades en el impulso de planes como este, dotados, al fin y al cabo, con recursos propios. Confiamos en vosotros. Confiamos en vosotros y lo hemos hecho en momentos de dificultad económica, pero también porque os conocemos, porque conocemos vuestro arraigo, vuestra capacidad de sacrificio, de permanencia, porque somos conscientes de que sabéis cuál es el efecto social de vuestras decisiones de invertir, de crear riqueza y de mantener el empleo en la comunidad, porque sois empresarios de rostro conocido, que estáis implicados en la sociedad y que, por tanto, sois conscientes de vuestra responsabilidad económica y de vuestra responsabilidad social, confiamos en vosotros. Os agradezco el arraigo al territorio, la vinculación humana y profesional que tenéis con vuestra tierra, que es la nuestra, los valores empresariales que representáis y que son el trabajo bien hecho, el tesón, la continuidad en el riesgo y en la búsqueda de la sostenibilidad de los proyectos, incluso por encima de la rentabilidad inmediata y, por supuesto, en esa voluntad de colaboración permanente que va a permitir la puesta en marcha y el desarrollo de este plan. Y, junto con ello, y a través de vosotros, a través de Empresa Familiar, para empezar a todas las empresas de la asociación, pero por extensión al universo de Empresas Familiares de Castilla y León, que es la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo, animar a los empresarios y a las empresas. Muchas veces el fárrago de las líneas, de las iniciativas, de los programas y de los planes de la Administración hacen difícilmente digerible la adhesión o el interés de una empresa concreta en sus propias necesidades a aquellas líneas, a aquellos condicionantes, a aquellas exigencias. Me lo decía uno de vosotros, con mucho cariño, de una empresa dedicada al medioambiente que yo visité y que decía pero qué dificultades he tenido con la tramitación de las subvenciones prometidas hasta el punto de que no me fueron concedidas en un determinado porcentaje porque no se valoró que la obra civil que había realizado era subvencionable. Bueno, pues le he dicho, mira, hasta en eso es positivo que hoy nos volvamos a encontrar. Vas a ser atendido y yo espero que se pueda canalizar esa necesidad. Yo sé que en muchas ocasiones el lenguaje administrativo, no digo ya el lenguaje político, es muy distinto al lenguaje que vosotros necesitáis. Pero también ahí debemos encontrar un factor positivo de la intervención de empresa familiar. Aquí se trata de que también nos ayudáis a traducir a la necesidad del empresario, de vuestra asociación y del empresario familiar, las posibilidades enormes que hoy nos confiere esta línea que es muy interesante. Y por eso me atrevo a finalizar animando a los empresarios de la comunidad a utilizar este y otros instrumentos que estamos impulsando, como he dicho, para que consoliden y refuercen sus negocios, para que ganen en competitividad y para que de esta manera hagamos lo que es nuestra obligación, nuestro deber, cada uno en su papel, cada uno en su función, sin duda alguna, mucho más relevante e importante la vuestra que la nuestra, que es contribuir al bienestar, al progreso y a la calidad de vida en la tierra que queremos, en la tierra que os es familiar, en Castilla y León y en su sociedad. Por todo ello, como siempre, muchas gracias por vuestro afecto y muchas gracias sobre todo por vuestro esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.